Pa' que le espere emplees pronto, ilusionado Llevamos poco tiempo pa' empezar a pelearnos Oh, yo nunca imaginé que tú ibas a dejarme Y yo de tonto ilusionarme Sin saber que iba a causarme tanto tiempo También dolor Y extraño tus besos, también tu calor Y tu linda postura a mí me enamoró Tu carita hermosa sentía mariposas en el corazón Los lindos momentos llevaron pasión Y todo lo que hicimos en la habitación Tuve las caricias, fueron mis malicias para mi adicción Y me pagas con traición Ya no tienes mi perdón Ya no tienes mi perdón Pronto, blé, pronto